Muy buenas tardes, estamos en el municipio de Copala, estamos para inaugurar estos primeros 13.5 kilómetros de carretera, aquí a la izquierda ustedes van a ver el mar, la idea es unir desde aquí, desde que se llama Playa Azul hasta Playa Aventura, son más o menos 9 kilómetros y esperamos terminarlo pronto, hay un puente también que se está haciendo, la idea es que esto sea un desarrollo turístico también de la Costa Chica, es un lugar precioso, maravilloso, seguramente vamos a hacer más tomas al final de mis palabras, pero quiero compartirles que este día, este martes, estamos aquí en Copala y vamos a inaugurar esta calle, avenida, que va paralela al mar, que ojalá sirva para que venga mucho turismo a esta región de la Costa Chica, Copala, Playa Aventura, muchas gracias. Gracias. Gracias.